Hasta el momento los pescadores ribereños han respetado el hacer de pesca destinada para la flota de alta mar, reconoció el dirigente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Ricardo Micheluna. Señaló que los pescadores ribereños hasta el momento han respetado el acuerdo y se han mantenido en su franja costera, pero seguramente se debe que hay camarón y no han tenido necesidad de adentrarse en el mar. Todavía no hemos tenido conocimiento, la atención en función de que se vaya acercando el 14, es cuando se siente la tensión, la provocación, la intención de irse al mar. A partir del 10 hay que empezar a preocuparnos porque ahorita afortunadamente creo que tienen camaroncito en las bahías y se están entreteniendo, pero todo el tiempo la presión que tienen las autoridades y tienen los camaroneros es unos 4 o 5 días antes que se levanta la veda en aguas marinas. Micheluna señaló que Caena de Pesca ha estado realizando sobrevuelos a lo largo de la costa de Sinaloa para constatar que los pescadores ribereños han respetado el acuerdo de vedas, el cual quedaría sin validez en caso de que incursiones en las áreas asignadas para la pesca de camarón de alta mar.